Y del nororiente vamos al norte con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted está en la clínica Cali Norte que hoy vuelve a ser blanco de protestas. Allá hace varias semanas una médica realizó una huelga de hambre porque no le pagaban. ¿Qué pasó hoy? Estefany, buena tarde. Entre el personal que decidió realizar este plantón al ingreso de la clínica Cali Norte se encuentran auxiliares de enfermería, enfermeros jefe, personal administrativo y instrumentadores quirúrgicos. Ellos denunciaron que se encuentran hace tres meses sin salario, sin pensión, sin afiliación a la salud. Y por parte de CIMED se vienen presentando ya una masacre laboral aquí en la clínica Cali Norte. Ellos dijeron que los más perjudicados son los pacientes porque ya en varias áreas de la clínica se encuentran sin atención. Exigimos nuestros derechos, no más atropellos. Exigimos nuestros derechos, no más atropellos. Los trabajadores de la clínica Cali Norte denunciaron que CIMED les está vulnerando sus derechos laborales. Aseguraron que les deben tres meses de salario, pensión y ni siquiera cuentan con afiliación al servicio médico. Al quedar CIMED a cargo de la administración de las clínicas, pues nos sacan, nos mandan esta carta de desalojo y perdemos el puesto de trabajo prácticamente donde no nos ha llegado una carta de renuncia. Hace tres meses no nos pagan salarios, estamos sin seguridad social como pensión, salud que es tan importante para nosotros como para nuestras familias. Somos madres cabezas de hogar la mayoría, pero nadie nos responde nada. Los empleados afirmaron que están siendo víctimas de una masacre laboral. Los están retirando de sus puestos de trabajo sin ninguna notificación y los entes de control no atienden sus denuncias. ¿Qué jala hemos colocado al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería? No nos han dado respuesta alguna. Para ellos lo más preocupante es que las salas se están quedando sin personal para atender a los usuarios. No solamente ha afectado a nivel personal a nuestras familias, sino también a los pacientes, puesto que todas nosotras estamos en servicios muy importantes como el servicio de endoscopia, oncología, cirugía, unidad de cuidados intensivos. Estos servicios están sin personal completo que atienda a los pacientes. Aseguraron que se está colocando en riesgo la vida de cientos de pacientes. Es por eso que los pacientes de quimioterapia se están viendo tan afectados. No tienen personal que les pongan su terapia, que es tan importante para ellos. El servicio de endoscopia también está sin personal. Los trabajadores de la antigua SaludCop, hoy Café Salud, solicitaron a su contratista ESIMED que no siga vulnerando sus derechos. Asimismo pidieron la intervención de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores de la Clínica Cali Norte exigen la presencia del Ministerio de Trabajo y una reunión con los directivos de ESIMED. Anunciaron nuevos plantones y movilizaciones para exigir que se respeten sus derechos. Esta es toda la información desde el norte de la ciudad. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Paola, gracias. Municipalizar el transporte público.